Bien, seguimos acá en De Mañana, como habíamos anunciado. En este momento nos encontramos para conversar sobre una interesante iniciativa que ya tiene varios años aquí en San Francisco de Macorís. Estaremos conversando con Yokairi Capellán, comunicadora muy conocida acá en San Francisco de Macorís, además editora de la revista Selecta, que estaremos conversando con ella sobre la iniciativa de la campaña del Día Naranja a propósito de que ayer 25 de noviembre se estuvo celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Buenos días Yokairi, qué bueno tenerte acá. Buenos días Carolina, buenos días Francis, buenos días a todos. Para mí, encantada de estar por aquí por primera vez en este espacio, me siento muy cómoda. Qué bueno. Mira, hemos visto que estás desarrollando o tienes ya varios años desarrollando la campaña Naranja y que Carolina ayer presentó en su turno y hablaba de esta. Pero, ¿qué has pretendido con esta campaña? Bueno, no es un secreto para nadie de cómo la violencia de género, cada vez en vez de bajar estadísticas, siguen aumentando. Este año tuvo la particularidad de que producto del COVID-19 ha habido un repunte en las estadísticas contra violencia hacia la mujer. El confinamiento obligó a las víctimas, hablamos de mujeres y niñas, a convivir más de cerca y obligatoriamente con sus agresores. No es un secreto para nadie que las personas, o sea, las víctimas de violencia de género, por lo regular, no son víctimas de personas de fuera. Los agresores son las personas cercanas, los familiares, los amigos, y esto es lo lamentable. Entonces, nuestra campaña busca causar concientización. Y algo que la caracteriza es que no nos centramos tanto en lo que es la violencia física, que es lo obvio, ¿verdad? Y a veces lo que se escapa de las manos. Uno de nuestros objetivos principales es buscar conciencia sobre diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, este año hubo un tipo de abuso psicológico que causó mucho impacto, que es el gaslighting. O sea, esas cositas subliminales que suelen pasar y que muchas veces ni las tomamos en cuenta y ni sabemos qué abuso y qué consecuencias graves pueden causar. Entonces, el mensaje ha llegado, la gente se identifica, estamos educando y nos sentimos hasta ahora muy satisfechos con los resultados que hemos obtenido. Pero la gente que nos está viendo, Jokairi, ¿qué es el gaslighting? El gaslighting es un abuso psicológico donde se manipula a la víctima para que llegue a dudar de su juicio o de su memoria. El término realmente no tiene una traducción exacta al español, pero se le llama así por una película clásica de Hollywood que se llama La luz de gas. Donde el señor, o sea, el esposo atenúa la luz de gas y esconde objetos de la señora rica, su esposa, y le hace entender que es ella la que ha sido la responsable cuando es el mismo que lo ha escondido. Entonces, cuando aparecen los objetos, la acusa de que ha sido ella y que no lo recuerda. El objetivo de este ladrón de la película es hacerla dudar de su juicio, desacreditarla como que está loca para poder quedarse con su fortuna. Entonces, aunque esto ya es un caso extremo que presenta la película para que se entienda el tipo de abuso que es, podríamos poner un ejemplo simple en la pareja. Quizás yo tenga a mi pareja y le diga, mira, cuando tú dijiste tal y tal cosa, yo me sentí herida porque tú, esa palabra es humillante para mí. Y esa persona diga, pero yo nunca dije eso, sobre tú que te lo está inventando. O sea, tú te estás imaginando eso. Entonces, eso es gaslighting, es manipular, negar algo que hiciste para que la persona, entonces, esa persona te lo dice con una seguridad y mantiene su palabra de que no, que tú llegas, o sea, ya plantó la semilla de la duda o hasta podría ponerse de acuerdo con personas para que te hagan, o sea, y la repetición, o sea, te causa una duda. Tú llegas a dudar de tu memoria. Mira, sabemos que tú eres editora de la revista Selecta, pero al escucharte veo que tiene todo un compendio de esta situación por la cual la estás abordando con estos gráficos y estas ideas. ¿Son propias tuyas? ¿Son propias tuyas? ¿Son un proyecto que vienes trabajando ya hace tres años? Sí, mira, si quienes siguen la página de la revista en Instagram y eso siempre damos las fuentes de donde sacamos la información. Por ejemplo, esta fuente de gaslighting es de psicosalud. O sea, realmente de una fuente de psicólogos. Y es algo que creo que te menciono el escenario, el escenario común, y tú te sientes identificado porque es algo que suele pasar mucho. Cuando hicimos la publicación de este trastorno, la gente nos comentaba, mira, eso me hacía el exesposo mío. O sea, la gente se identifica porque es que es algo muy común. Yo, Kairi, para poner un poquito en contexto, en el 1999 la ONU decreta de manera oficial el Día Naranja. Es bueno que la gente tenga el dato, que se celebre en todo el mundo. Aquí en San Francisco de Macorís la iniciativa tiene tres años, así como lo ha hecho la revista Selecta. ¿En el país? No, pero en San Francisco como iniciativa tuya, que así podría hacerlo cualquier otra institución, con diferentes enfoques, pero en base al Día Naranja, que es a través, o es una iniciativa de la ONU, que ya tiene 21 años. Sí, déjame explicarte lo que es el Día Naranja. Sí, para que en ese sentido, pues, abundes un poquito. Sí, mira, sabemos que el 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y se utiliza el mes de noviembre para eso. Pero, ¿qué pasa? Que como se han establecido objetivos, los cuales en vez de descender las estadísticas aumentan, la campaña naranja, más que el 25 es el Día Oficial, pero realmente campaña naranja es la iniciativa de la ONU. O sea, es como un programa extra, aparte de lo que ya se viene haciendo para intensificar esa lucha de la no violencia contra la mujer. Nosotros decidimos acoger esa iniciativa, como tú lo has dicho, y es bueno aclarar esto. O sea, no es que la campaña naranja sustituya lo ya clásico que se hace con la mujer. Es que para poder lograr más resultados, el interés que tiene la ONU de que llegue más, y que de hecho es todo un programa creado donde tú accesas a una página y denuncias cualquier caso, ya sea personal o de otra persona. Comentábamos ahorita fuera del aire de las carencias que tenemos en nuestro país, pero existen organizaciones, o sea, que ha creado la ONU para eso. O sea, campaña naranja es como que ese esfuerzo extra que vamos a hacer para hacer todo lo posible para erradicar la violencia contra la mujer. Una cosa, Yacayi. Ayer tuvimos en el programa una pregunta. ¿Considera usted que el Estado lleva políticas preventivas para prevenir la violencia de género? O sea, el Estado aquí en nuestro país. Sí. Bueno, podríamos decir que sí, pero existen carencias, muchas carencias. Y aparte de prevenir, o sea, te estoy hablando por casos que vemos día a día de mujeres que de hecho denuncian y le dicen que no es suficiente prueba. O sea, con escenarios ya que se sabe que es una tendencia de muerte. Exactamente. Entonces, cuando ya viene la noticia de que pasó lo peor, vienen las personas a declarar, sus familiares. Ella fue tantas veces y le decía que eso no era prueba y él la amenazaba, o sea, con prueba y que si no ha pasado nada, no se puede hacer nada. Entonces, ya cuando pasa, o sea, entendemos que sí, que hay que reforzar, que lamentablemente está muy débil el sistema de protección. Bien, y entonces, menciónanos, ¿dónde la revista, cómo la distribuye, dónde se puede adquirir? Mira, Revista Select es un producto que físicamente circula en la zona norte, como foco central, en San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo. Y hacemos también una distribución de puntos específicos en nuestras demás zonas aledañas. También tenemos nuestras plataformas digitales a las que pueden, pues, accesar, las cuales nos permiten un acceso mundial. Ahora mismo, de hecho, estamos actualizando nuestra página web y la circulación de la misma es pimestral. Ahora mismo estamos ya preparando nuestra última edición del año, que va a circular en el próximo mes. Trae un resumen, como de costumbre, de lo que es la campaña y es nuestra edición especial de fin de año. Recordarte también, Francis, que también la revista Figuras es un producto nuestro, del sello de Caormedia, que es de hecho nuestra primera publicación, la cual es nuestra edición de lujo y va a circular a principios del próximo año. Mandamos a la tabla, o si lo tienes en producción, la página, o sea, a nivel de redes de la revista Selecta, para que la gente pueda buscar la campaña, pueda ver a quienes participan, el enfoque que se le ha dado este año a la campaña y algo más que quieras apuntar. Es revista.selecta, es el usuario de Instagram. Lo tenemos ahí en pantalla. Gracias. Ahí está en pantalla. Yocari, muchísimas gracias, realmente felicitarte porque ya son tres años y es un esfuerzo que se hace para llevar ese granito de arena que tanto necesitamos, porque siempre queda algo y los aportes son buenos. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo encantada de estar aquí. Bueno, gracias a ti, porque la verdad que nos deja una bonita experiencia y te felicito porque está consciente de esta realidad y la está plasmando en el trabajo que realiza a través de Selecta. Muy bien, pues vamos nosotros entonces a una breve pausa, seguimos con más acá en De Mañana. Quédese con nosotros.